Hola, muy buenos días. Gracias por estar acá compartiendo con nosotros un programa más de Mujeres del 2000 y acá en su sección de Globoflexia. Hoy vamos a hacer un proyecto sumamente sencillo para todas esas maestras, profesoras que quieren un detalle diferente para sus niños, incluso que ellos lo hagan con sus propias manos. Pues hoy les traigo esta idea que les parece súper fácil, ¿verdad? ¿Qué vamos a utilizar? Mucha atención, sobre la mesa tengo los materiales necesarios para hacer este proyecto, ahí ustedes lo tienen en pantalla. Lo bonito de esto es que vamos a utilizar una variedad de globo que usted es muy sencillo que lo consiga, así que no se preocupa. Es esta que es el link, ya en otras ocasiones se lo he mostrado y además el número cinco que es este pequeñito globito que podemos encontrar en cualquier comercio para fiesta. Muy bien. Vamos a empezar de una vez. Vamos a utilizar cuatro de los números cinco para hacer la parte de las patitas. Eso es súper sencillo. Simplemente el tamaño que usted quiere para esas patitas de la gallinita o del gallo lo vamos a ir inflando, haciendo nudo entre sí para que nos quede firme. Muy bien. Recuerden, bueno, el modelo terminado está puesto también en una base de cuatro globos número nueve. Esos cuatro globos es para darle un mayor soporte. Incluso se le puede agregar una pesa de agua, como en otras ocasiones también se los he mostrado acá en el programa, para que se quede más estable en el sitio donde usted lo va a colocar. Si va a ir guindando, colgando, qué sé yo, usted simplemente lo deja como hoy se lo voy a mostrar. Una vez que tenemos esta base pequeña de cuatro globos que van a formar lo que son las patitas, vamos a traer el globo link. ¿Por qué necesitamos este globo especial? Porque vean, si mostramos el modelo terminado, subimos un poquito, compañeros, van a notar que la cresta de esa gallinita son tres bombitas blancas. Ok, esa cresta de la gallinita va a estar amarrada al link del globo, en este caso amarillo que estoy utilizando. Exactamente esa es la toma que quería para ustedes para que les quede bien claro. Muy bien, voy a inflar al tamaño que usted guste para lo que es el cuerpo de la gallinita. Una vez infladito, vamos a sujetarlo o enredarlo en las patitas. Muy bien, nótese que no estoy haciendo ni siquiera nudos, solamente utilizando la boquilla lo vamos a enredar y así queda firme. Muy bien, ahora con los globitos número cinco, pequeñito, pequeñito, vamos a hacer tres de este tamaño para la cresta, que es precisamente lo que estábamos hablando. Esos tres se van a amarrar también entre sí para lograr, vamos a ver, uno solo y poderlo amarrar al link. Aquí tenemos dos y el tercero. Más o menos que queden de un tamaño parecido. Esperen, porque se me desinflo aquí un poquito. Ahora vamos a enredarlo y amarramos. Estos nudos que estoy haciendo son comunes y corrientes, no hay ninguna ciencia extraña acá. Ahora bien, una vez que tenemos estos tres, vamos a enredarlos en el link o con el link. Recuerden, no es necesario ni siquiera hacerle nudos. ¿Saben por qué? Porque como esto es un látex, un plástico, al estirarlo y soltarlo después va a quedar firme. Entonces no hay ningún problema. Ahora, vean por acá, voy a correr un poquito, compañeros, disculpen. Acá tengo ya recortado previamente unos ojitos y lo que es el piquito. Esto lo vamos a pegar simplemente. Esto está hecho en cartulina, usted lo puede hacer en fondo, lo puede hacer en el material que prefiera. Simplemente un triangulito, dos ojitos, vean qué sencillo, con un marcador permanente. Vamos a dibujar el ojito, dejando una luz, lo rellenamos. Ustedes en su casita lo hacen más detallado para que quede precioso. Y vean qué proyecto más fácil. Vean las, las teachers de prekinder y todo esto les funciona súper bien. Yo les traigo hoy la idea para que usted la varíe y la ponga en práctica. Ahora bien, mucha atención. Esto lo tenemos que llevar y colocar en el globo. ¿Cómo lo vamos a pegar? Con silicón también. Aquí tienen que tener cuidado con algo. Todo puede suceder. Mentira, hay muchas personas que les da mucho miedo utilizar el silicón caliente para pegar piezas en globo común y corriente. Se puede reventar, por supuesto que se puede reventar. Pero vean que estoy dando un momentito para que esto se ventile un poquito, se enfríe y usted pueda tener una temperatura adecuada para colocarlo en el globo. Sin miedo, sin miedo. ¿Qué es lo más que puede pasar? Que se reviente, ¿verdad? Pues no importa. Ahí lo vamos a lograr. Ok. Acá, nótese que deje un espaciecito porque vamos a tomar uno de los globitos número cinco. Vamos a recortar un poquito por acá. Le ponemos una gotita de esa forma y vamos a colocarlo. Voy a enfriarlo un poquito para que no nos vaya a estallar el globo y lo vamos a colocar acá. Ok. De esa manera. Muy bien. Con estos tres de la cabecita, mucha atención. Vamos a tener el cuidado de que nos quede en esta posición de cresta. ¿De acuerdo? Vean qué proyecto más fácil. Lo único que nos queda por hacer son los detallitos de las alas, que vamos a utilizar un marcador permanente y vamos a hacer en esa forma. ¿Lo ven? Muy bien. Vamos al otro lado. Con esto ya voy finalizando. Quiero recordarles algo. Próximo curso en Mujeres del 2000. ¿Quieren información? Llamen al 888-668251 o visite mi página en Facebook como Marianela Barquero Rojas. Ahí le estaré brindando toda la información. Lo único que queda por acá es la base de cuatro globos número nueve, que es esta que está acá en el modelo terminado. Súper fácil, ¿verdad? Yo aquí tengo los cuatro globos número nueve. Lo único que tienen que hacer es inflarlo al tamaño que usted guste y colocarlo. Recuerde amarrarlo con las boquillas. Todas estas que tenemos por acá nos van a servir como hilo para unir el próximo cuartel. Bueno, espero que este proyecto sea de mucho provecho, que lo pongan en práctica, continúen con más de Mujeres del 2000 y que Dios los bendiga. Hasta pronto. No poder disfrutar tu ternura sin par duele. El tener que aguantar estas ganas de amar, no poderte decir que te quedas aquí.